En busca de técnico, no solo estamos hablando de la selección mexicana que ya vemos el rodaje de candidatos, sino también así como está buscando a la expareja y seguramente estará buscando también Barak Feber. La selección de las barras y las estrellas, la cara de Barak lo dice todo. Tampoco tiene director técnico también, sabemos lo que sucedió posmundial, todo lo que sucedió alrededor de Greg Berhalter y compañía. Ahora, en este sentido, en cuanto a la selección de Estados Unidos a la selección mexicana Barak, si fueras tú técnico, ¿con qué proyecto te irías? ¿Con la mexicana o con la estadounidense? Yo, a ver, evidentemente habría que hablar de temas personales, pero si no hay un vínculo personal que te ligue a un fútbol o a otro, a un país o a otro, en igualdad de circunstancias, Estados Unidos, desde donde lo veas, que creo que México no puede competir ni siquiera en lo económico. Quizás en lo económico sí, pero eso será porque Estados Unidos tendrá un presupuesto y no se querrá salir de ello. Entonces, curiosamente, en lo único en lo que México no debería competir con Estados Unidos en ningún ámbito, pues en este mundo aparte que es el fútbol, pues sí. Es muy probable que el técnico de la selección mexicana acabe ganando más dinero que el técnico de la selección de Estados Unidos. Pero si no todos se encuentran ni el dinero ni el corazón, que creo que son las dos cosas más importantes en esta vida, el proyecto de los Estados Unidos a mediano y a largo plazo y en el presente es un proyecto. Para empezar, podemos decir si es bueno, si es muy bueno, si es regular. El otro no, el otro no, es lo mismo. Y encima la presión, es decir, habrá gente que le gusta trabajar bajo mucha presión, entonces la selección mexicana es el ideal. Si te gustan las emociones fuertes, vas al parque de diversiones y buscas siempre la montaña rusa más escalofriante, la selección mexicana es tu opción. Si eres un tipo un poquito más conservador y quieres trabajar tranquilo, sin presión mediática, estás en el paraíso, en los Estados Unidos. Hay recursos, hay talento y sobre todo hay margen para trabajar porque la verdad a nadie le importa. En este país, muy por encima del soccer, están tres, cuatro deportes que son en los puestos donde un entrenador de ciertos equipos del NFL o del NBA puede sentir presión. Por supuesto, la presión es totalmente distinta y vemos también cuando empezó también el Tata Martino, como lo vemos ahora, lo mismo con Juan Carlos Osorio, cuando se fue de la selección mexicana, tienen caras totalmente distintas y se ve desde lejos que es un trabajo muy estresante. Por todo lo que platicó Barak, Alex, ¿tú también te irías con Estados Unidos? No tienes margen para trabajar como entrenador porque estás condicionado y ahora con este nuevo organigrama y los clubes y las televisoras todavía, siendo tu jefe directo, no tienes margen de maniobra y luego tienes toda la presión y toda la exigencia del mundo y además entras en un ecosistema donde hay una competencia que no tiene ni pie ni cabeza como la Liga MX, que no tienes acentos ni descensos, que no tienes una buena estructura de base como para empezar a subir jugadores. Entonces ahí lo tienes muy complicado. Donde sí que ganas es en lo económico porque hoy estaba leyendo lo que cobraba Greg Berhardt tanto en ESPN como en The Athletic, un millón doscientos mil dólares. Eso no es ni una cuarta parte de lo que cobraba Tata Martino en México, por ejemplo. Entonces, claro, con el sueldo también va la penitencia en el caso de la selección mexicana pero yo agarraría, yo soy paratécnico, agarraría la selección de Estados Unidos y Estados Unidos tiene ahora una oportunidad, si sueltan un poco la chequera y van a buscar a gente de peso, que no vayan a buscar a Klinsmann y cosas de esas, pero un primer espada. Yo esta mañana me estoy imaginando, y no es broma, a José Mourinho dirigiendo a la selección estadounidense, no solamente dirigiendo al primer equipo, sino exigiendo que todo vaya hacia abajo con medios, con entrenadores capacitados, siguiendo una misma idea. Un entrenador con carácter, estilo José Mourinho, o estilo, que no va a pasar, Luis Enrique, eso sería espectacular para la selección estadounidense. Para la selección mexicana, como lo único que están buscando ahora mismo con esta nueva reestructuración para que nada cambie, es un sí señor, sí señor, que les caiga más simpático, ya está. Sí, claro, y que se enfoquen también en lo económico, ¿no? Porque es lo que muchos decían, bueno, se aguanta Gerardo Martino las críticas porque le está cayendo un buen billete también, pero no todo. Se trata de lo económico, porque claro, sabemos que en cuanto a los resultados, también el fútbol mexicano, y no es sorpresa que se los diga, tampoco es algo que han escuchado la primera vez, Bara, que es que es muy impaciente y tiene memoria también muy corta. Pero hablemos ya de los candidatos, porque Alex ya mencionó a uno también que ha circulado bastante. La posibilidad de ver a José Mourinho, ¿lo ves realmente posible? Que sé que eres siempre muy realista, Bara. Pues me parece demasiado bueno para ser real, ¿no? Sí. Ese es el problema, claro. Sí, este, uno que Estados Unidos esté convencido en dar ese paso, es un tipo que no sé si él personalmente quisiera darlo tampoco, ¿no? Es decir, no sé qué veo menos claro, si la voluntad de Estados Unidos de hacerle esfuerzo económico y de dar el proyecto a una persona como José Mourinho, sabiendo también que aquellos que toman la decisión en selección de Estados Unidos tienen que ser conservadores y ven el perfil y lo problemático que puede ser José Mourinho en cierto contexto. Y José Mourinho fuera de foco ante una selección como la de Estados Unidos, a la que obviamente va a traer foco, ¿eh? Es decir, eso le vendría muy bien, más allá de cancha, pues la gente en el mundo estaría mucho más pendiente de la selección de Estados Unidos por el simple hecho de que la erige José Mourinho y a ver qué dice en cada conferencia de prensa. Pero va a tener más repercusión internacional que nacional, ¿no? Entonces José Mourinho se va a aburrir, me parece, uno por eso, porque es un personaje. Y en el día a día, en el trabajo, pues los técnicos de élite, aquellos que todavía son jóvenes, a pesar que Mourinho está llegando ya a una edad en la que podemos hablar, que ya empieza una persona mayor, ¿no? Pero todavía es un tipo muy joven en todos los aspectos del día a día, ¿no? Que me imagino que en una selección todavía no está como para semirretirarse, ¿no? Que eso es el fútbol de selecciones en general, salvo, salvo que sea un perfil como el que dice Alex, ¿no? De Luis Enrique, en el que trabajes y hagas microciclos y tengas una selección de 50, 55 futbolistas y que los vayas trabajando. Eso es muy interesante porque se puede hacer en Estados Unidos. Claro, ok. Entonces, por ahí sí, pero mediáticamente a José, verlo tan fuera de foco, me cuesta trabajo. Sí, a mí de estos tres candidatos que estamos viendo en pantalla en este momento, y Alex, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, me brinca mucho el nombre de Jim Curtin por lo que ha podido hacer también con el Philadelphia Union. ¿Qué te parece también esta posibilidad? Alguien que ha estado contra las cuerdas, con muchos lesionados y todavía poder llevar el proyecto de Philadelphia tan lejos. Sí, sí, sí. Ha trabajado con muy poco, además dándole a Philadelphia Union una identidad muy clara, jugando en un 4-4-2 en diamante, muy al estilo de la Real Sociedad en España, con laterales largos. A mí me gusta mucho el funcionamiento de Philadelphia Union y he tenido la suerte de narrar partidos suyos, de comentar partidos suyos en las últimas tres temporadas y hemos visto eso, como la aplicación de ese sistema poco a poco, adaptándose también a sus futbolistas, trayendo a futbolistas que podían encajar en ese sistema, siendo competitivos. A mí me parecería una buena solución dentro del mercado doméstico, pero yo creo que si Estados Unidos quiere salir, quiere pasar al siguiente nivel, tiene que traer a un técnico de fuera, porque lo que vimos después de la Copa del Mundo, yo creo que aunque Estados Unidos es un país tan grande, pero el ecosistema del fútbol está dominado por prácticamente las mismas familias siempre, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que venga alguien de fuera, que marque la raya, que marque autoridad, que le diga a los reinas, a los balboas, a toda esta gente que diga fuera, aquí mando yo y ahora sí, vosotros habéis llevado a esta federación y a este país a este nivel, pero ahora me toca a mí llevarlo al siguiente y vosotros me vais a obedecer. Dentro del mercado doméstico me parece Jim Court tiene una grandísima opción, porque además está acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes, fue el que le dio la alternativa por ejemplo a Brandon Anderson y a su hermano Paxton, que ya están los dos en Europa, pero a mí me gustaría ver un técnico de eso, que le diera el último empujoncito a Estados Unidos, porque además es que organizamos el Mundial aquí en tres años y medio. Sí, por supuesto, y claro que existe esa presión extra para la selección de los Estados Unidos, pensando en claro, en lo que se viene en el 2026 en su país. Barak, regresando a la selección mexicana también y ahora con los candidatos que se han escuchado, el posible regreso de Miguel Herrera, lo de Guillermo Almada, ¿con quién te inclinas más como para candidato que le serviría realmente a la selección mexicana? No, creo que el mejor perfil sin duda es el de Almada, el único perfil que me parece a mí dentro del carrusel de opciones que tiene la federación mexicana, que está muy limitado a lo que hay dentro. Ya intentó dos ciclos con algo de fuera y no funcionó tan bien como se esperaba, ni con Osorio ni con el Tata Martino y no parece que, o más bien parece ya descartada la opción de un Bielsa que para mí, por muchos factores, si no el ideal, dentro de lo poco ideal que es el marco del fútbol mexicano en su selección, podría mover cosas y ponemos en corto plazo, que es lo que México trabaja siempre, podría dejar algo, ¿no? Pero por otro lado, Cris, el Mundial se juega en México, se juega con 48 selecciones, uno entiende que el nivel, por ende, de los rivales va a ser menor al habitual, no es cuestión de matemáticas, va a ser una Copa del Mundo ya desteñida, deslavada, que México va a avanzar de grupo, todavía no sabemos si va a ser grupos de tres o grupos de cuatro, intuimos que va a ser grupos de cuatro, que México va a jugar en casa en la fase grupos, que si va a jugar diez partidos, si se van a jugar diez partidos en México, lo normal es que el primer lugar de grupo y por si acaso el segundo lugar de grupo de México, jueguen la siguiente ronda en México también, ¿verdad? Entonces, si el tema va a ser llegar al quinto partido, te digo que llegan al quinto partido. No necesitas ni a Almada, ni a Bielsa, ni al Piojo, todos en situaciones normales deberían llegar a ese quinto partido, porque por las circunstancias del mundial, porque se juega en México y si no se juega en Estados Unidos, que a todas horas México juega en casa cuando juega en Estados Unidos. Entonces, yo creo que se iré un poco más allá, ¿con qué es? ¿Con qué entrenador la selección puede jugar mejor al fútbol? ¿Puede empezar a tejer una identidad que vaya más allá de 2026? Si no, honestamente, el largo plazo era 2026, ni modo, la gran tragedia del fútbol mexicano, es que el 2026, que se veía lejísimo, ya nos comió y ya no hay nada que tener en el 2026. Va a pasar lo que pueda pasar y lo normal es que cualquiera lo lleve a octavos de final si se trata de eso. Y con suerte a cuartos. Pero, ¿pero qué? Yo creo que Almada dentro de los perfiles sí que te puede jugar al fútbol de una manera coherente con la realidad que tiene ahora mismo el fútbol mexicano, que no tiene mucho brío a nivel individual. Lo que, por lo menos, colectivamente sí que le puede dar un sello, ¿no? Un trabajo, una ética, pero después hay tantas cosas que no va a poder hacer Almada, ¿no? Y porque no va a poder controlar. Es el problema. Es que ese es el problema. Por eso os decía antes que no sirve de nada que elijan a un entrenador u otro. Si ese entrenador va a estar maniatado y todavía más. O sea, es curioso porque después de un fracaso lo acostumbras a cambiar las cosas para mejor. No refuerzas el sistema que ha tenido atenazada a la selección. Y eso es lo que está pasando en México y eso es lo que me da mucha pena porque esta es la oportunidad para cambiar las cosas, para eso, para airear. Lo que ha pasado hasta ahora te venía demostrando que el negocio funciona, pero que el deporte, y eso lo dijo el propio Tata Martino, que también, por cierto, es tan fácil hablar una vez que has acabado, que has salido de los sitios. O sea, el Tata Martino nunca fue capaz de levantar la voz mientras estaba allí para intentar cambiar las cosas. Es muy fácil poner la mano para cobrar y después cuando has acabado ya criticar todo, ¿no? Es como empezar a rajar de tu ex una vez que te has separado, ¿no? Pero, oye, chico, haberlo hecho antes, ¿no? Que conste que Alex lo hacía antes de separarse, ¿eh? Me conste. Lo negaré ante mi abogado las veces que me faltan. No lo tienes grabado, por lo tanto no hay nada que... No, pero volvemos a eso. A mí me parece una pena, porque si tienes a las televisoras, si tienes a los clubes metiendo mano en los países que están europeos, más desarrollados en el mundo del fútbol, Francia, España, Inglaterra, por un lado va la liga y los clubes, y por el otro lado va la federación y la selección. Las dos cosas juntas. Lo que a ti te funciona como negocio, que son más partidos moleros, que son más equipos en la liguilla, que son torneos cortos para generar más emoción y más expectación, es lo que le viene mal a la selección, porque la selección necesita trabajos largos, necesita entrenadores que tengan una estabilidad para desarrollar proyectos que vayan más allá de ganar cuatro partidos. Es un desastre lo mires por donde lo mires. Entonces, buena suerte al que elijan, porque la va a necesitar. Sí, y buena suerte, porque bien lo dicen, el que llegue también a la selección mexicana no va a depender exclusivamente de él, que le vaya bien a la selección mexicana. Claro, que entrena a los jugadores, que elija bien su convocatoria, pero bien sabemos, y se reflejó no solo en este torneo, sino desde años atrás, que el cambio tiene que venir desde arriba de los famosamente, como se dice, de los del pantalón largo, pero quizás estamos pidiendo un poco mucho. Pero yo no pido mucho cuando digo que quiero trabajar con Alex y con Bara, que siempre me la paso muy bien, y eso sí, eso sí, de elegir a compañeros, fácil. Bueno, ya, cambiamos de tema, vamos a ir tratando. Nos vemos en otro segmento, compañeros, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!